Y bueno amigos, hubo consulta popular en el canal como las de AMLO Y el equipo que recibió más votos para que subiera sus pinches partidos Fue el equipo de Cruz Azul con el 45% de los votos, señoras y señores Hoy tenemos el partido del pinche Cruz Azul contra los Pumas Que fue también un equipo que pujó fuerte, pero pues ni cerca, ¿verdad? Pues no, la verdad es que tenemos mucho aficionado a Chemo aquí en el canal, véanlos Pues sí, aunque ni ven los partidos, antes subían los de Cruz Azul y ni tenían vistas Pinches vatos, nomás andan de bambones pero ni los ven Pues sí Bueno, vamos a ver la alineación del equipo Chemo con Corona, Aldrete, Elcata Domínguez, Pablo Aguilar, Lepinovsky, Orbelín Pineda Yoshimar Yotun, El Piojo, Alvarado, Caraglio, El Cabecita Rodríguez y el pinche Español Méndez Ahora vamos a ver la alineación del equipo de los Pumas con Saldívar, Domínguez, Quintana, Jaques, Mozo, Kevin Escamilla, Andrés Iniestra, Pablito Barrera, Malcorra, González y Felipe Mora El pinche Pelón que es una reata Pues sí, vamos a ver qué pasa en este partido El Cruz Azul que viene de empatar contra el América Pues tuvo una oportunidad de gol, otra vez el Piojo y otro poste ¿Te acuerdas del año pasado también en la jornada del pinche Piojo? Estuvo a nada de meterla Sí, la verdad es que fue un partido bastante aburrido, hubo pocas llegadas Y en general pues el América tuvo las más peligrosas me parece Pero el pendejazo de Henry Martin la falló Y también pues Mateus Uribe le pegó y muy bien Corona Vamos a ver que ya arranca este partido La tiene el equipo de los Chemos Tocan con Caraglio, el argentino que le ha ido bien de casa Ha metido varios goles, él fue el que metió el gol 10.000 en el Estadio Azteca Viene el pinche Español Méndez que puede meter el centro Viene centro, peligroso, cabezazo, defensivo La tiene el pinche Pelón González El paraguayo controla la pelota pero ya se la quitan entre tres Viene Caraglio, Caraglio con el pinche Yoshi Mario Tun Este cabrón que viene de la MLS Viene el Piojo Alvarado, mete balón largo, larguísimo Terrible el pase del Piojo, se fue a la verga Sí, la verdad es que no fue un buen pase, la pasó muy mal el pinche Piojo Bueno, ahí viene el pendejo del Pollo Saldívar con ese despeje Buscando la cabeza del Pelonchas González que es magnífico Bajando balones, véanlo como lo bajó de pechito papá Viene Malcorra, Malcorra con Pablito Barrera, el capitán del pinche Pumas Viene Pablo, Pablo Barrera que se apoya con Mozo Viene lateral derecho mexicano, ya termina regalando la pelota Y se viene la contra del equipo Chemo Vamos a ver que viene este balón para el Cabecita Rodríguez El Cabecita que no ha tenido tan buen torneo como se esperaba Yo pensé que el Cruz Azul iba a andar en buenos puestos Y la verdad es que ha estado pues muy a la baja Al igual que el América Pues sí, pero el América tiene muchas bajas Y el Cruz Azul empezó con un plantel completo Y la verdad es que no ganó muchos partidos Sí, y el América sí ha tenido muchas, muchas bajas en todo el torneo Y sigue, me parece que el América está pues condenado a valer ver este torneo No creo que repitan el campeonato Lo veo muy complicado Vamos a ver Viene Mozo con Felipe Mora Mora que toca con Pablito Barrera Dinamita que intenta meter Vamos a ver si mete el centro Barrera, vamos a ver Se da la vuelta Que toca con Mozo Viene Mozo Mozo que toca con González Viene el pelón Chas le iba a pegar el pinche pelón Pero al final termina muy bien Interceptando la defensa del equipo chemo Viene el piojo al varado El piojo con Milton Caralga Ahí intentan hacer pared los pinches chemos Viene el balón para Méndez El pinche español Pero muy bien la defensa de Pumas Que alcanza a sacarle la pelota Ya se estaba preparando el español Malcorre que mete balón con Saldívar Viene el pollo El pollo con Jaques Jaques ahí en la defensa Que toca con Iniestra El contención mexicano Mete pase para Víctor Malcorre Que la baja de pecho y controla Tocan con Quintana La tiene Andrés Iniestra Otra vez para Quintana Quintana con Domínguez Tocando el equipo de los Pumas Viene Malcorre Hasta ahora el partido muy aburrido Si, la verdad es que Voy a andar de la verga Esto es ese equipo Ya me aburrí Lo que hay que quitarlo No, Pedrito Tenemos que grabar el video Ay, pinche vato Viene Felipe Mora Toca para el pelón Chas González Vamos a ver si este WB te peligro Uf, no pudo Y se la terminan quitando ¿Por qué no la tocó el pelón? Ay, yo vi una falta ahí Pero el árbitro no la quiso marcar Pinche árbitro, puto Bueno, ya se termina el primer tiempo De un partido, la verdad Bastante aburrido Pedrito Tráeme un cafecito Porque si no Me voy a terminar durmiendo Mira, puto Yo no soy tu pinche sirviente Para andarte sirviendo cafés Ay, Pedrito No mames Pues yo tengo que narrar Tú no hablas tanto del partido Tú puedes ir por mi café Lel Ah, pinche morrojete Bueno, ya va a arrancar El segundo tiempo De ese pinche partido Que ha estado Aburridísimo Ha estado soporífero Mejor Hubiéramos puesto Un pinche partido Del Veracruz Ahí seguramente Habrá muchos goles ¿No? Puede ser Puede ser Mira Milton Caraglio 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 Que toca de taquito Para el pinche cabecita Rodríguez La tiene Caraglio Con Yoshimar Yotun Le puede pegar Yotun Disparo muy fácil A las manos De Saldívor Se queda con ese balón Como si nada Sí, la agarró muy fácil El disparo no llevaba Mucha fuerza Que me llegamos Mira el pelón Chas González El pinche pelón Tocando la pelota ¿O qué? Se da la vuelta Ahora si toca Con Víctor Malcorro Le regresan la pelota Al pelón Y puede meter el centro Vamos a ver si lo hace Viene el Pelonchas Pelonchas Que mete centro Cabezazo defensivo Se salva el equipo Chemo Hasta ahora un partido Que ni siquiera ha habido Tantos disparos Está también chafa La verdad que sí Viene balón Con el cabecita Rodríguez El cabecita Por la banda de la izquierda Peleando contra Mossos Se da la vuelta Intentan hacer pared La hicieron muy bien Yotun con Rodríguez El cabecita El pinche uruguayo Mete balón Para Caraglio Caraglio Ya perdió la pelota Parece que es balón Para el equipo De los Pumas Pues no parece El árbitro ya lo indicó Bueno ya se fue Pablito Barrera Y entró Martín Rodríguez Pues bueno Ya se fue el capitán Del equipo de los Pumas Entró ese cabrón De Rodríguez ¿De dónde es este güey? Ecuatoriano O chileno Ay no sé La verdad Pero tremendo matracón Este también jugaba Del Cruz Azul ¿Verdad? Sí Los chilenos Felipe Mora Este cabrón De Rodríguez Y también Ángel Mena Que la anda rompiendo De León Jugaban en el Cruz Azul Viene Mosso Alón con Carlos González Se da la vuelta Toca con Martín Rodríguez Mete balón Para Mora Le puede pegar Pero le anda Dando el patadón Pero al defensa Del Cruz Azul Al final Fue un strike Viene Martín Martín Rodríguez Ya la termina Teniendo el equipo Chemo Con Jesús Corona Balón para Méndez Méndez con Orbelín Pineda Dese dice Que gastaron Como 12 millones De dólares En este cabrón La verdad Que qué pinche estafadón Que le metieron Al equipo Chemo ¿Cómo va a pagar Tanto dinero Por un cabrón así? Sí Se maman La verdad Que qué pendejos Cómo gastan Tanto dinero En un güey así A mí maman Vamos a ver Que viene Martín Rodríguez Es Jotún Y en el piojo El piojo con Méndez Pero muy bien A defensa De los Pumas Acesoro el partido Estado de la verga Sí Bien aburrido Loqui Ya quítalo No Lo va a quitar Pedrito Ahorita que se acabe Pues ya se va a acabar Pues sí Pero pues ya Que te cuesta Cuidado que viene Yotún Que pase Para el cabecita No Muy malo El pase No Esos vatos de plano Que no van en verga Bueno Ya se va Andrés Siniestra Y va a entrar David Cabrera Y también Ya se va Caraglio Y va a entrar Cauterucho El novio De Salas Pues bueno Vamos a ver Que hacen Eses putos Se acero del partido La verdad Que ha sido horrible Sí Loqui Mejor no subas Esta chingadera Está bien vergaada Bah Pero bueno Es el equipo Que ganó ¿Qué quieres que haga? Ganaron los chemos En la encuesta popular Uy Que pase Le pusieron a Mora Puede ser el gol Puede ser el gol Mora 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 Uy Que pendejo Mora No mames ¿Cómo es posible Que falleces A la concha De tu hermana? Increíble Loqui Yo pensé Que entraba Pues yo también Pensé Que entraba Pedrito Pero el pendejo La cagó Completamente Pinche Felipe Mora Tenía el gol Y la de Juir Como diría el pinche perro Sí Que estúpido No mames ¿Cómo es posible? Pues la cagó La cagó Bueno ya entró Otro jugador De los Más Entró Figueroa Se fue ¿Quién se fue? Ni me fijé No pues Malcorra Así es cierto Viene el pase Para el cabecita Rodrigo Vamos a ver Si hacen ahí La última jugada No ya se va a terminar Esto El árbitro No creo que agregue Mucho tiempo Porque no se ha perdido Ni madres Ni han jugado Pero cuidado Que viene el pinche Pelón El paraguayo La última jugada La última de los Pumas La última del partido Viene el pelón con Mora Se da la vuelta Mora Corona Termina siendo La gran atajada José de Jesús Corona Y Felipe Mora Que se lamenta Y le pega al pasto Dice Puta madre Ahora si le pego bien Pero este pinche portero Me la atajó No pues fue una gran atajada No pues fue una gran atajada Que no vio el video Que no vio el video de Dross Las pinches plantas También tienen sistema nervioso Loki También sienten Pinches No bueno Igual y lo están pisando Todo el día Pero bueno Ya se ve ahí La furia que trae Mora Por fallar Esos goles Se termina el partido Cero a cero Un partido bastante aburrido Con excepción De estos últimos minutos Donde los Pumas Tuvieron Varias oportunidades Y las desaprovecharon Los pendejos Si lo que se mamaron Como es posible Que hayan fallado Tanto esos pendejazos Ya ni maman Bueno Que te puedo decir Pedrito Un partido la verdad Que no recordaré Estuvo de la verga Pues si Casi siempre los Pumas Juegan bien aburrido Y el Cruz Azul Pues jugando Como contra el América Bien ratonero Bien feo La verdad Yo no se pa que Subimos esta madre Pedrito Hicimos la consulta Popular Si te metes A la parte de Comunidad En el canal De Lucky Games Vas a ver Que hay una encuesta Que dice De que partidos De que equipo Quieren Que suba Todos los partidos Aparte del América Y pues El Cruz Azul Ganó Le ganó a los Tigres Le ganó el Monterrey Le ganó A las Chivas Por mucho Y pues En la parte de otros Son muy pocos Y son equipos Así como que Subes de los solos Y pues no mames No pues Está bien Lucky Pues ya ni pedo No Esperemos les haya gustado Aunque suben culero Pero pues Ya he perdido Que se hayan entretenido Un poquito No Pues si Ya que Esperemos Que les haya gustado Si fue así Denle like Suscríbanse Y pongan la pinche Campanita Bye Pedrito Hazme mi café Ahí voy Puto Ahí voy